Hola Luis, bienvenido a Libertad Digital. Un placer, gracias. Lo primero que me llama la atención del libro es porque en la portada no está Polanco, sino Cebrián. Bueno, es que el libro, fíjate que es más bien casi una biografía de Juan Luis Cebrián. La de Polanco ya, yo retomo el libro desde la muerte de Polanco en el 2007, en Prisa. O sea, que Prisa es más Cebrián que Polanco. Es decir, Polanco siempre ha mandado y ya cuando empieza a estar enfermo, Cebrián prepara el asalto al poder. Y definitivamente, en ese capítulo que se llama El heredero, es verdad que Polanco le pasa el testigo a su hijo, a Ignacio, pero Ignacio no está capacitado para llevar las riendas de Prisa y Cebrián se hace con el poder. Vamos a empezar con Polanco y esa anécdota que cuentas en un avión en el que le dicen, le hablan de los celulares y de los móviles. Murdoch les había dicho, viajen con este chico, este chico les va a explicar todo el tema de los decodificadores. Y entonces iban en el avión y el chico saca un móvil, un celular, y entonces le dice el chico, ¿sabes lo que es esto? Y Cebrián le dice, sí, un móvil, no, no, esto es mucho más, esto es un celular, con esto va, dentro de 20 años todo el mundo va a tener uno de estos, y eran los años 90. Y Polanco lo mira así con desprecio y dice, pero venga, ¿qué me va a contar este? ¿Que todos vamos a tener uno de ellos? Es decir, Polanco no era en ese sentido un visionario, es verdad que era un hombre de poder. Con esa anécdota se ve que ni Polanco ni Cebrián, podría decir también, eran Steve Jobs. Dice eso en la página 340, dice, la anécdota nos devuelve como un espejo la imagen de Polanco, biotipo del empresario franquista acostumbrado a cometer negocios previo pago por ventanilla de favores políticos. Es una idea de fuerza en todo el libro, y es que es una empresa que no se sostiene sin la influencia política. Es la gran lección, o de alguna manera el aprendizaje, el sabor amargo que te queda después de ver cómo periodismo y política han ido en los últimos 40 años de la mano. Cebrián está acostumbrado a administrar el poder. Él no quiere ser el poder, sino que él quiere administrar el poder. Él quiere decir, él quiere ser la brújula del poder, decir por dónde van los tiros. Cebrián tenía esa culpa por haber sido el director de informativos en Televisión Española en el 74, la acompaña durante toda su vida. Y esa pulsión por lavar esa mala conciencia es lo que la acompaña durante toda su vida. Polanco no tenía ese problema. Polanco decía, yo soy un hombre de derechas, se lo decía Ramón Tamames, que era del Partido Comunista, le decía, Ramón, ¿te lo puedes creer? Dicen que soy de izquierdas, que va, yo soy de derechas de toda la vida. Cuentas como una tía suya le pagaba por cantar el cara al sol. Efectivamente, es de familia, de raigambre. Su color era el color del dinero. Sí, a ver, él era el hijo de una viuda, él siempre presumía de ser de una familia humilde, pero era una familia de derechas. Esa es otra de las grandes mentiras que nos han contado, es decir, el país ha nacido sin pecado original. Cuando Manuel Vicente decía sin pecado original, se refería a que era un diario que no tenía cuentas pendientes con el franquismo. Y eso no era cierto. Todos los que mandaron en el país durante décadas tuvieron mucho que ver con el franquismo. El primer consejo de administración no había ni un solo socialista, ¿no? No había socialistas. Efectivamente, no había socialistas. Había muchas familias, pero según le dijo Felipe González a Cebrián, es que no teníamos dinero. No teníamos dinero para poner, éramos tan pobres que no teníamos dinero para poner en el país. Pero sí que estaba Manuel Fraga, por ejemplo, al que luego traicionan. Efectivamente. Estaba Manuel Fraga, era una de las importantes familias. Tenías la familia de Fraga, tenías el clan de Areilsa, tenías a los monárquicos, había también gente del Partido Comunista. Esa es una parte muy bonita de la historia del país. Es decir, cómo ese país del tardofranquismo a una, a varias familias distintas, en las cuales dicen, bueno, vamos a hacer un gran diario, un gran diario sin color político, un gran diario en el que haya debate, en el que haya pluralidad, en el que todo el mundo pueda opinar. Los primeros años del país en ese sentido fueron muy interesantes. Luego, eso se pierde, yo creo que ese sueño colectivo acaba con la Junta de Accionistas, en la cual Polanco se hace con todo el poder accionarial. Hasta el 84. Con la operación Trevijano, cuando le compra las acciones a Trevijano, que era el abogado republicano, fallecido recientemente, que quiso desbancar a Polanco del poder. Esa operación se frustra, lo cuento bien ahí, y yo creo que eso es una de las grandes aportaciones del libro, porque hasta ahora no se sabía cómo había acabado esa historia. Trevijano nunca la había contado y me la confesó a mí. Cómo esa guerra civil dentro del diario El País, ese diario que nos venía a reconciliar a los españoles, pero que, sin embargo, dentro, en su accionario, vivió una guerra civil despiadada. ¿Y guerra en la SER también? ¿Cuándo toman la SER? Bueno, esa es otra historia interesantísima. Se hace con la SER gracias a un chivatazo que le da Gregorio Mariano Bertrand de Lis, que en ese momento era director del Banco Hispano. El hispano tenía acciones en la cadena SER. Claro, si tú quieres entrar en una accionario, necesitas que alguien te dé pistas de dentro, necesitas tener un informante dentro. Yo digo en el libro que Prisa tenía ojos y oídos en todos lados. Marañón, creo que cuento en el libro, les da como una especie de el mapa de las cañerías subterráneas de la cadena SER, que es lo primordial para entrar, y efectivamente ahí entra, y de a poco va comprando, hasta que lo último que se le resistía era ese 25% que le pertenecía al Estado, Alfonso Guerra no se lo quería vender, y al final una llamada de Polanco a Felipe González, pues al final engrasa la maquinaria y se terminan haciendo con la cadena SER. Vamos a ir a Santillana. ¿Cómo se editan 50.000 ejemplares de unos libros previendo que se va a aprobar una ley de educación? ¿Cómo es esa historia? En los años 70 se está por sacar una nueva ley de educación, y entonces por motorista le llega el conocimiento de cómo van a ser los libros, y ahí Santillana da el gran golpe de su vida. Saca los libros antes que nadie. Díaz Jolainer, alias Jolines, le decían así porque era difícil pronunciar el nombre, les lleva a juicio, están 10 años litigando, y finalmente al principio la primera sentencia sale a favor a Díaz Jolainer, pero luego ellos presentan más pruebas y consiguen una recusación, consiguen que la fiscalía vuelva a ver el caso, porque evidentemente había empleados de Santillana que decían que efectivamente esto era así, que a ellos les había llegado el material antes de tiempo. Pedagogos en plantilla. Pedagogos en plantilla. En eso Polanco era muy listo, armaba unos equipos brutales, ahí estaba Emiliano Martínez, que es el gran cerebro de Santillana, y es con los cuales hacen esos libros que no solo se venden aquí, se venden también en Chile y en el resto de América Latina. Es que ahí también hace un negocio brutal. Pero también ahí está el mérito del empresario Polanco, es decir, ir con Pancho González, su socio, uno era el de los números Polanco, el otro era el de las relaciones públicas, el que conocía, el mercado editorial, y no le hacen asco a nada, ningún gobierno les hace, les preocupa eso. Puede ser una izquierda, derecha, Salvador Allende, los democristianos de chilenos, México, etc. Lo importante es que ellos, con sus equipos, van a ser los que saquen los libros, que es, de alguna manera, uno de los grandes aparatos de adoctrinamiento que pueden darán, que es la educación. A él no le interesa publicar la Eneida, que eso no da dinero, lo que da dinero son los libros de texto. En algún capítulo hablas de en busca de la ayuda pública, y también hablas de esos aparatos médicos que se quedan colgados en países latinoamericanos, es decir, en poblaciones que no tienen ni siquiera medios para usar esos aparatos, pero Polanco se los vende. Sí, ese es el famoso caso de Ductrade y Sanitrade. Efectivamente, ahí lo que había con la FOCAEX, que era una organización del Estado, una empresa pública, el Estado pagaba, ayudaba con dinero de la cooperación, con las FAT, daba dinero para que los países compraran a empresas españolas, material educativo, material sanitario, países del tercer mundo que en ese momento no podían pagarse. Hablamos ya de Felipe González. Hablamos de la época de Felipe González. ¿Qué pasaba? Que en FOCAEX estaba la mujer de Sol Chaga. Sol Chaga siempre fue también un hombre muy cercano a Prisa. Y entonces, toda esa corriente felipista anti-Alfonso Guerra, siempre fue muy cercana a Prisa. Y entonces, es donde se cree que tuvo la influencia Polanco para conseguir ese negocio, que eran bestiales, eran millones y millones de pesetas gastados en la cooperación, que luego después repercutieron en la cuenta de resultados de Polanco, porque Polanco enviaba libros, enviaba, como tú dices, material sanitario, etc. ¿Qué pasaba con eso? Pues que se perdía en la corrupción, en los 3%, 20% de coimas que se podían pagar. Yo no estoy diciendo que Prisa haya pagado, a mí no me consta, pero así es como se hacen negocios en América Latina. ¿Y qué pasó con todo ese material? ¿Cómo se destapa? Pues un diputado uruguayo encuentra esas cajas abandonadas, con todo un material, con salas de operaciones, salas de cirugía, a estrenar, completamente abandonadas en naves industriales. ¿Qué ha pasado aquí? Pues hay corrupción. Y esa corrupción es un dinero público que se ha perdido, y en el cual, claro, también ha beneficiado a la cuenta de resultados de Polanco, que era quien enviaba ese material. Finalmente ese caso nunca... Ese diputado que denunció el tema acabó defenestrado, y nunca se supo el mundo, lo intentó dos veces, destapando este tema, en dos años diferentes, nunca se pudo saber más de eso. El uruguayo acabó defenestrado, y Javier Gómez de Liaño también. Otra víctima de las grandes influencias que tiene Polanco. Es decir, hoy no lo sabíamos, bueno, hoy no tenemos esa idea del grupo Prisa, pero en un momento mandaban tanto como la iglesia, eran un poder práctico en toda regla. Efectivamente, Prisa tenía gente en la Audiencia Nacional, estamos hablando del caso Soje Cable, Gómez de Liaño recibe una querella... Gente, el presidente, ¿no? El presidente, Clemente Aullar. Claro. Clemente Aullar iba a la bodeguilla, con Javier Pradera, con Felipe González, los viernes por la noche, se quedaban de copas y demás. Es decir, bueno, es el caso Soje Cable, ya sabemos cómo termina Gómez de Liaño. Yo he hablado con Gómez de Liaño, el libro aportó una revelación extraordinaria a mi juicio, porque Gómez de Liaño dice que Polanco pagó 100 millones de pesetas en distracciones a los jueces para poder sacar el caso Soje Cable, para poder quitárselo encima. Es decir, ellos estaban acusados, Sebrián y Polanco, de apropiación indebida, y finalmente el caso, es que ni siquiera fue instruido, es decir, hacen una querella, y qué casualidad, esa querella cae en manos del juez Garzón. ¿Entendido yo que estaba redactada la orden de detención contra Polanco y Sebrián o no? Probablemente sí, pero es que también, Nuria, no hay que olvidar que al gobierno tampoco le interesaba, al gobierno de Aznar tampoco le interesaba, el tema Soje Cable se les había ido de las manos, y había instrucciones precisas de obstaculizar el trabajo de la instrucción de Gómez de Liaño, con lo cual Gómez de Liaño las tenía todas en contra, todas en contra. Finalmente, bueno, la querella cae en manos de Garzón, Garzón que era... Un supuesto amigo de Gómez de Liaño. Que era su supuesto amigo. Liaño se da cuenta de que le traiciona, la cuñada por la espalda, Garzón se abstiene, y después ya la... el caso cae en manos de gente que le tenía muy... como Ismael Moreno u otros que le tenían ya mucha... que había otra guerra terrible entre unos fiscales y los indomables, Márquez de Prado, Liaño y demás, y también Garzón. Pero es que Garzón había cambiado de bando, y a partir de ahora iba a trabajar, o iba a estar mucho más cercano para el grupo Prisa. Fíjate qué casualidad, a día de hoy la presentación del último desayuno de Juan Luis Ebrían, ¿quién la hizo? El ex juez prevaricador, Valdázar Gásome. Es impresionante, antes está el antinicidio. Sí, yo creo que es uno de los capítulos más interesantes del libro, porque era un crimen sin resolver, es decir, en ese momento ya la guerra es brutal entre los periodistas que critican el régimen, el régimen felipista, y los que están a favor y le defienden, y Sebrián comete el error de provocarles, sobre todo de la victoria felipista del 93, en la cual ya se daba por hecho de que parecía que iba a ganar la derecha, y Felipe resurge de sus cenizas. Con lo cual, Sebrián comete el error de ir y provocarles con chulería, llamándoles sindicato del crimen, y a partir de ahí lo único que hace es conseguir que un montón de periodistas que tenían muy poco que ver entre sí se unieran contra el poder. Y tiene mucho que ver el trabajo periodístico de esos periodistas en esos tres años hasta la victoria de Aznar. Muchísimo que ver, periodistas que eran de su padre y de su madre, y muchos de ellos no se tragaban, pero así todo, Sebrián lo que hace es unirles. Pero frustrante porque no sirvió para nada. Bueno, sirve para que en el 96 gane Aznar. Sí, efectivamente sí. Pero luego Aznar tampoco les devuelve lo que se supone que es de justicia. No, yo creo que no. Yo creo que Aznar les dio la espalda rápidamente. Es decir, una de las cosas que ya le apuntaba Jesús Cacho, aunque con mucha suavidad en su libro, pero cuando tú entras en el caso, sobre todo en el caso de Soja Cable, o en todo lo que es la política mediática de Aznar, también Federico Jiménez Losantos en un artículo del 2002 también lo explica perfectamente, hay una rendición, hay una claudicación de Aznar ante los medios del Grupo Prisa. Él pierde esa estrategia de plantarle vía digital en contra de Canal Satélite. Esa es una guerra inútil, una guerra en la cual Aznar se ve llevado por Miguel Ángel Rodríguez, Álvarez Casco y demás. Aznar se da cuenta de que esa guerra no le da votos y sin embargo le trae un desgaste brutal. Y finalmente decide tirar la toalla. Y el caso de Soja Cable es una prueba de ello. Es decir, las dificultades que tuvo Gómez de Lianio y ya lo acabó, acaban con su carrera. No es que archivan el caso, es que acaban con la carrera judicial de Gómez de Lianio, que luego después acaba siendo indultado, pero es que tuvo que llegar hasta Estrasburgo para eso. Es decir, Prisa arrolló todas las instituciones del Estado en ese momento con ese gran poder de influencia que tenía y el gobierno Aznar miró para otro lado. En ese momento no le convenía entrar. Haces muy buen trabajo, Luis, recordando esos editoriales que se propinan a personas concretas. Y el arma del editorial con el que siempre amenazaba Juan Luis Tebría. Sí, decía... Esto lo contaba Mario Conde, decía cuando Polanco se quiso hacer con un porcentaje de láser que le faltaba, ese 25% del que te hablaba antes, decía, bueno, le dice Conde, ¿pero qué haces atacando a Solchaga de esta manera? No, déjalo, son tres editoriales. Tres editoriales y me suelta lo que me tiene que vender de la cadena de láser. Es decir, tenían un poder de fuego brutal. De hecho, él llamaba al país su cañón Berta, en relación a ese cañón poderosísimo de la Primera Guerra Mundial. Un poder de fuego descomunal. Y efectivamente, podían quitar y poner ministros. Seguridad siempre dice en su memoria, no, decían que teníamos demasiado poder. Pero es que es verdad. Es que ellos a Javier Solana lo cuentan en su memoria, lo pone él de ministro. Es decir, tenían un poder y una influencia cercana que rayaba lo obsceno en ese caso. Prisa es un gran administrador de poder. Hay una frase de un editorial que presumiblemente la haya escrito Javier Pradera en abril del 88, que a mí me gusta mucho. Dice, el poder homologa lo que la ideología divide. Para mí, ese es el resumen de lo que es Prisa. Un poder en la sombra. No una parte del sistema, sino la médula espinal del sistema. La médula espinal por la que pasa todo. Por eso escribo ese libro. Ese libro no iba a ser de Prisa. Pero yo me encuentro con que Prisa es la médula espinal del sistema. Todo gira en torno a Prisa. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque Prisa homologa lo que la ideología divide. Es decir, es un poder que va mucho más allá de las siglas partidistas. Y eso es lo que hace que sus tentáculos lleguen a todos lados. Del Antenicidio es de uno de los capítulos que te sientes más orgulloso. Es verdad que se lee como una novela. Yo digo que el trabajo de periodista es muy parecido al de detective. Y me sentí como que estaba resolviendo un crimen. Un crimen que había quedado sin resolver. Es decir, ¿quién había sido el cerebro intelectual de esa operación en la cual, para que Felipe González Gane, en las elecciones del 93, había que aniquilar al grupo mediático que le estaba haciendo frente? Antena 3, Antena 3 Televisión y, sobre todo, Antena 3 Radio. Que era la radio más escuchada. Era la radio que había superado al azar. Por lo tanto, Polanco, en lugar de fortalecer al azar, decide asaltar Antena 3 Radio. ¿Y cómo lo hace? Entonces, aprovechando una debilidad del Conde de Godó. Y en ese capítulo, viendo los intereses de Mario Conde, viendo los intereses de Godó, y hay una operación que, no es que no se había contado, pero nadie había relacionado, y era la incrustación de elementos del CECIT, es decir, de los servicios secretos, dentro de la vanguardia. Al servicio de Godó. Al servicio de Godó, pero más al servicio de Narcís Serra. Es que Narcís Serra pone oídos en lo que está pasando en la vanguardia, que está pasando por problemas económicos. Tiene ahí agentes del CECIT, que trabajan, trabajan para todo el mundo, porque con esos informes hicieron lo que quisieron, se los vendían a Mario Conde, se los daban al CECIT, y espiaban a Martín Ferran. Martín Ferran decía, no sabía si me estaba espiando el CECIT, si me estaba espiando Narcís Serra, o me estaban espiando todos a la vez. Y cuando Polanco se entera de que Mario Conde quiere comprar la vanguardia, es una operación que hay que abortar. Y entonces Polanco trabaja, para mí, muy cercano al gobierno, también para decir, vamos a ver cómo acabamos con esto. Polanco que invita a Mario Conde a pasar las vacaciones, de Navidad creo que eran, ¿no? Sí, yo creo que Polanco es el munidor de todo eso. Yo empiezo a tirarte esa pista y encuentro que sí, que Polanco probablemente, presumiblemente, pudo haber sido el autor intelectual de todo eso y doy los elementos para crearlo. Es decir, Polanco por un lado engaña a Mario Conde y por otro lado le da la información que necesita a Narcís Serra. Cuando Conde se hace con Antena 3 Televisión, inexplicablemente, ni Asensio ni Conde se quieren hacer con la radio. Dicen, no, porque la radio quizás ya estaba pactada y ya se sabía que eso iba a quedar para Polanco, que era lo que quería y como decía Polanco con tan sinceridad años después decía, yo no quería, yo quería las paredes de la radio, yo no quería ni los periodistas, yo no le ofrecí ninguna oferta, no les hice nada, yo lo que quería era cerrarla, lo que quería eran las paredes, ¿qué quería decir con eso? Que lo que quería era cerrarla, punto. Dicho y hecho, dos años después, Antena 3 Radio, la radio más escuchada en ese momento desapareció. Que luego después la justicia dijo que había sido ilegal y que le exigió a los gobiernos que tomara cartas en el asunto y Aznar no lo quiso hacer, Aznar no quiso ejecutar esa sentencia, mucho menos Zapatero, claro. Y entonces lo que se hace, dar más licencias de televisión, luego vinieron las con Zapatero... Bueno, Zapatero quería su televisión, Zapatero quería sacar la sexta, pero claro, para eso... Con su íntimo amiga, Ferreras. Con su amigo Ferreras, con su asesor Miguel Barroso y demás. Pero para hacer eso necesitas, de alguna manera, es como el mago, ¿no? Dices, mira la bolita por aquí, pero al mismo tiempo por aquí tengo que hacer otro tipo de trucos, ¿no? Es decir, te engaño por otros lados. Entonces, Zapatero engaña a Sebrián y le dice, te voy a dar la cuatro. Tú quieres una televisión abierta, ¿verdad? Te voy a dar la cuatro. Bueno, pues entonces le da la cuatro, a medios de derecha le da canales de la TDT y demás. Entonces, todos contentos. La sexta puede salir adelante, pero la gran operación es la sexta. Y Sebrián después lo reconoció, dijo, es que a mí me engañaron con la cuatro. A mí me dieron la cuatro para después sacar la sexta. Lo que no consigue nadie con Cebrián o el Grupo Prisa lo consigue Zapatero. Es burlarse. Sí, Zapatero deja muy debilitado al Grupo Prisa porque principalmente le quita su oxígeno, su balón de oxígeno, que era el fútbol. Es decir, a partir de ahí le da aires a Cataluña Sociedad Anónima, Media Pro, Rougres, TV3 y demás. Se hacen con el poder, empiezan a controlar eso. Es verdad que al final empiezan a haber negociaciones a través de Javier de Paz, que es un hombre de Zapatero dentro de Telefónica y a través de Telefónica y los bancos empiezan a haber unas negociaciones para ver cómo podemos ayudar y echar una mano porque en el sistema nadie crea... Eso que Mario Conte llamó el sistema pero nunca nos explicó qué era. El establecimiento nunca deja tirados a uno de los suyos y eso fue lo que hizo la banca y los grandes grupos mediáticos con Prisa. Es decir, compraron deuda de Prisa a fondo perdido, es decir, de los 432 millones que pusieron los bancos y Telefónica, nueve se perdieron para hacerse con una parte del poder. En ese momento era dinero que le vino muy bien a Sebastián para seguir tirando y para seguir aguantando una situación insostenible como mientras se iba deshaciendo de sus activos. Hoy tú me preguntabas por Santillana, fíjate que a Prisa solamente hoy le queda Santillana. Es decir, ese gran sueño de diario global pues hoy su caja generadora de dinero es Santillana, una editora de libros fundada en los años 60 por Jesús Polanco. Es donde se ha ido el hijo, donde ha dejado meterse al hijo. Manuel Polanco es el presidente, junto a Manuel Mirat son los hombres que mandan, son los hombres que se encargaron también de quitarse encima a Sebrián, ni siquiera le han dado la presidencia de honor, ni siquiera le han dado la fundación en el país, que era lo que él quería, pues al final Sebrián dijo, bueno, vale, os entrego el mando pero déjenme un púlpito, que es lo que a mí me gusta. Es decir, al final este hombre que en algún momento sueñó con ser sacerdote y que veíamos que estos días se ha casado por tercera vez bajo el rito ortodoxo, pues al final le dejan sin nada, es decir, ni siquiera un florero. Hoy Sebrián es un articulista más, un articulista del Babelia y de tribunas en el diario El País. Sebrián es el símbolo de una burguesía sin proyecto de país, sin idea de España, un club de ricos, de petulantes, que se dedicaron a dar durante todos los años de la transición y de la democracia, se dedicaron a moldear a lo que es el español de la transición repartiendo carnets de demócratas, efectivamente. Que eso es algo que yo analizo también en el capítulo sobre la transición. Sí. Yo me encuentro con que la transición no fue para nada un... desde el punto de vista de la prensa hubo guerras fratricidas, guerras muy fuertes entre medios, no hubo para nada, para nada había una idea de reconciliación. Sí había una idea que yo creo que se habrían, es una regla tácita que él rompe y es la de echar el pasado de uno en cara. Y Luis Carandela en el libro 16 dice, es una cita que yo pongo en el libro, dice, ¿no habíamos quedado en que no nos íbamos a echar el pasado en cara? Pues claro, todos tenemos un pasado, todos esos tenían un pasado, alguno mejor, otro peor. Y sobre todo el director de informativos que hizo, que firmó un papel como él cuenta en sus memorias. Que mandó cámaras a grabar a Carrillo, ¿no? Eso nunca se probó, eso nunca se probó, eso lo dice, hay gente en el Partido Comunista, Antonio Pérez Sanares en sus memorias, dice que efectivamente que eso era así. Eso se, había una sospecha de que lo había hecho. Ahora, pero era un hombre del franquismo, hijo de Vicente Frián, el director de la agencia Piresa, es decir, un hombre con pedigrí, un hombre del régimen. Al final, como te decía antes, esa mala conciencia le acompaña y lo ves también en sus novelas. Yo me he leído las novelas de Cervirán y todas giran en torno a lo mismo. Esa trilogía inconclusa de, él dice una cosa que a mí me asombra, dice, mi hijo no sabía quién era Camilo Vega, que era un represor del franquismo, dice, mi hijo no sabía quién era Camilo Vega, yo me tuve que, a partir de ese momento me puse a escribir una novela, porque cómo puede ser que ese hombre que nos quitaba el sueño, y ahí ya se pone el disfraz de antifrasquista represaliado, ese hombre que nos quitaba el sueño, cómo puede ser que mi hijo no lo conociera. Y yo digo, yo me encontré con la reseña en sociedad del año 66 del primer casamiento de Juan Luis Ebreán. En ese casamiento, en el Palace, hay por lo menos seis ministros franquistas. ¿Cómo puede ser que el niño mimado del régimen, cómo puede ser que vayas por ahí diciendo que tenías pesadillas con Camilo Vega, con un represor franquista? Hay partes puramente económicas, Prisa, el grupo Prisa, el grupo empresarial, pero luego hay otros capítulos como el dedicado al 11M, en el que analizas esa posverdad o esas fake news que fue elaborando la cadena SER, medio de comunicación que se le escapó a José María Aznar. Es el enfoque que tú le das. No creo que haya sido un error de Aznar, pero sí es verdad que Aznar, en determinado momento, cuando empieza a ver nerviosismo, Aznar coge el teléfono y empieza a llamar a los periódicos, entonces, a los periódicos de papel. Lo que le preocupaba eran esas portadas que iban a salir sobre el mediodía y qué era lo que iban a decir, si iban a decir Matanzadeta, si iban a decir Matanzislamist, etc. Entonces empieza a llamar a cada uno de ellos y habla con Severio y no habla con la SER. La verdad es que yo no sé si Aznar se le pasó por la cabeza o no, pero sí, digo, ojo que la SER y el país no son lo mismo. Y el país cambia la portada. Efectivamente, Severio recula y dice, oye, es el presidente del gobierno, no me va a engañar. Matanzadeta. Te aseguro que ha sido ETA. Te aseguro, Jesús, que ha sido ETA. Lo cierto es que el primer día la SER dice que es ETA y de hecho están Javier Álvarez y Ana Terradillo, que son los periodistas de interior, especializados en el interior, hay una exclusiva que dan diciendo estamos delante, tenemos la cara de los rostros de los terroristas de ETA, estamos delante de los terroristas de ETA que han cometido la matanza. Siempre hablas con periodistas de la SER y te dicen que ahí hubo un golpe de mano. Ferreras se hace con los suyos y Pedro Jota decía que Zapatero le había llamado y le había dicho que había pedido terroristas suicidas. Podemos suponer que esa misma llamada de Zapatero que le hace a Pedro Jota también se la hace a Antonio García Fargas, suponemos, no está contrastado, pero creemos que pudo haber sido salido de ahí. En la SER tres redactores me dijeron eso fue Ruolca. Lo cierto es que cambia de la noche a la mañana y esa cadena SER que nos pedía moderación, que nos pedía tranquilidad, que nos pedía ir a votar sosegadamente, a partir de ahí se convierte en una máquina de guerra. Van a por todas y dicen el gobierno está mintiendo y ahí es cuando se inventan lo de tres pares de calzoncillos, los terroristas suicidas, la misma que nos decía que estaba delante de la cara de los asesinos de ETA, de los terroristas de ETA, ahora nos decía que habían sido unos islamitas con tres pares de calzoncillos. Bueno, es una de las grandes meteduras de pata de la historia de la cadena SER respecto a eso, pero a mí lo que me interesa ver por un lado el papel de Ferreras tan cercano a Zapatero y los problemas que eso le trae porque poco después Ferreras se va de la SER por sus broncas con Dale Cádar. Es decir, no gustaba en la cadena SER esa sintonía, esa hermandad que había entre Ferreras y Zapatero. Y por otro lado me interesaba ver más bien lo del 13M, el asedio a las sedes del Partido Popular a manos de gente que después supimos que eran, bueno, que hoy están en el poder. Es decir, un tal Juan Carlos Monedero, un tal Pablo Iglesias, esos chicos de la Complutense fueron con SMSs, que Iglesias presumía que los había hecho él. ¿Quién mandó el primer SMS? O que habían salido de la... No es como lo cuenta Iglesias, no es como Iglesias se lo contó a Gabilondo. Era un... Era alguien... era alguien cercano a la Complutense. Yo no he podido saber quién era la persona, aunque sí esté identificada. Yo digo que Lazar puso la música, los Podemitas, porque después fueron Podemos puso la letra y después... Y el Pepe y los Mariachis, porque se enteraron de lo que estaba pasando. Es decir, recuérdate, Rajoy saliendo al balcón diciendo, soy Mariano Rajoy Bray, etcétera, estoy aquí asediado, etcétera. Y ya casi para acabar, antes hablábamos de la OTAN, que también es un capítulo, y de El Clan de Liria. Eso lo cuenta muy bien Gregorio Morán en el libro de Los Mandarines, en la biografía de Jesús Aguirre, ser como polanco, como el poder editorial. Es que fuera de polanco, fuera de lo que era el polanquismo, el imperio polanco, editorialmente, prácticamente no. Era muy difícil sobrevivir. Entonces, uno de los grandes aciertos de la industria del imperio polanco es cogerse a gran parte de los escritores, gran parte de la industria y a todos los metía en eso que se llamó luego el Clan Liria, esos happenings, esas fiestas, que Suscacho lo cuenta en el negocio de la libertad de forma muy divertida, como en el Palacio de la Duquesa de Alba se hacían esas fiestas en las cuales todos estaban encantados de conocerse. Y al fin de cuentas, no había, era el otro lado del imperio polanco, el lado de la cultura. Entonces, lo importante que es que el cine, que un escritor salga a apoyarte, es decir, los tenía todos prácticamente comprados. Y no había ni que decirles lo que tenían que hacer. Ya esos se encargaban de hacer lo que convenía. ¿A quién? Pues a la cuenta de resultados de Prisa. Hablando de Javier Pradera, ahí hablas de cómo tratar sus enemigos cuando murió Jaime Cammani, por ejemplo, ¿no? Que en el país le dedican a dar un breve y sin firma. Pradera era una persona brillante, excomunista, antifranquista y demás y editorialista del diario El País. Y despreciaba a Sebrián, es decir, que tenían una relación. Luego supimos a través de unas palabras del hijo. Yo ya lo sabía por unas... Él se lo contaba mucho al Guti. Al Guti Gutiérrez le contaba y le decía que Sebrián no servía ni para redactor de cierre. Es verdad lo que dice de Cammani. Prisa, en ese sentido, ha tenido un maltrato hacia sus enemigos. Es decir, cuando muere Polanco, el mismo Juan Luis Sebrián escribe en el diario El Mundo. Hay un periódico que le hizo la vida imposible o que le plantó cara a prisa y al país fue el mundo. Hay una frase que me ha gustado mucho del libro. Dice, ¿qué sería de nosotros y nosotros mismos? Parece un chiste del roto, ¿no? Sí. En definitiva es eso, es decir, son como ellos mirándose al espejo y están tan encantados de conocerse y al fin de cuentas no se dan cuenta también de todo el daño que han hecho. Es decir, ese matrimonio obsceno entre el poder económico y el poder periodístico, mucho de lo que nos está pasando ahora se explica por eso. Fíjate, por ejemplo, las connivencias con el puyolismo, es decir, ¿cómo el país está polo de banca catalana? Es decir, ¿cómo ayudaron a que todo eso se mantenga oculto? ¿Por qué eran los intereses del grupo Prisa? Porque Prisa sacaba un periódico en los años 80 en Cataluña. No había que molestar al catalanismo, al puyolismo y de esos polvos vienen estos lodos, evidentemente. Pues, enhorabuena por tu libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti.